Al menos ahora sé quién es el enemigo. Familia, dinero y poder, una mezcla de elementos que no serán del todo benéficos para sus personajes. ¿Podrían decir que la serie propondrá que el enemigo puede venir de casa sin importar los lazos que los una? ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Nos gusta? Sí, ¿cómo no? O sea, aquí hay de todo. Traen la misma sangre. Vamos a verlo, sí, en toda su expresión a los tres. Porque aquí, la más chimuela, más cachicle, decían en mi pueblo. Y sí está bueno ver cómo en una familia tan poderosa, en qué se traducen los lazos afectivos. O sea, porque creo que el poder embarra todo de lo que es el poder, de todo lo que tiene el poder. Y creo que el amor toma otra dimensión en esas esferas de poder. Que controlan tanto. Seguramente el poder y el dinero generan enemigos y envídeos. En cuanto a la presidencia de Grupo Monarca, le cedo esta difícil tarea a mi esposa. Hasta que ella decida entre algunos de ustedes tres. Si esta situación pasara a nivel personal, digamos, y solamente entre ustedes se tuvieran que candidatear para heredar el negocio familiar, ¿a quién propondrían? Obvio, obvio. Yo soy el más calificado, yo me propondría a mí. Yo soy el único que genera dinero en esa empresa. ¡Ay, sí tú! Eso es lo que hice. Blanco, reposado, de añejo. Cada uno con sus virtudes y defectos. El blanco es joven, inmaduro para unos, pero ha desarrollado identidad. ¿Cuál será el enemigo que estará combatiendo a sus personajes a lo largo de la serie? Yo creo que hay varios enemigos, pero uno, el principal es el que ellos mismos traen. Todo lo que los conforma, lo que los conforma, la manera en la que fueron educados y la manera en la que creen que tienen que ser para el mundo. Cuando se enteraron que Salma Hayek iba a ser la productora de la serie, ¿se acercó en específico con alguno de ustedes para pedirles si le podían aportar algo personalmente a su personaje? Tuvimos buena comunicación con ella antes de filmar y sí, sin duda, ella confió en nosotros y también quiso hacer como ciertas, pues compartirnos ciertas ideas que para ella eran importantes. Y eso hizo que hiciéramos como que cada uno pudiera construir su personaje de manera multidimensional, que se viera por muchos lados. Los años de maduración del reposado lo alejaron de su origen, pero en el fondo conserva su esencia. ¿Blanco, reposado o añejo? Blanco, añejo. ¿Se han puesto una buena borrachera con alguno? Nunca, jamás. Nunca. Yo nunca, nunca. Yo tampoco. ¿Tampoco? Sí, sí. Sí. ¿Y al reposado no le gusta más de moda? De vez en cuando, alguna vez. Está fuera de moda. No está fuera de moda. Ya no, pero sí. Está fuera de moda. La espera ha sido muy larga para el añejo. Algunos dicen que tantos años de maduración lo han hecho impuro.